Claro, pero inexperto el muchacho y eso pues habrá que irlo mejorando porque estamos en, ¿cómo se llama? Arlington en el fútbol profesional, donde aquí hay que ver las acciones, no como en la liga de ascenso, donde a veces se escudan y que no las mire, no, aquí no, aquí quedan evidenciados por el lente de la cámara del... Miren ese pie, es que está arriba el pie, eso es expulsión directa, esto no es para una segunda María, esto es para una expulsión. Pero no tuvo el apoyo, Melissa, del cuarto oficial. No se convierte en juego brusco grave. Qué pena. Se tiene que ir Lesbín Medina, pero parece que no le han sacado tarjeta ni a María ni Roja, una lástima, veremos si puede ingresar Josman Figueroa, una patada imprudente por parte del capitán de la UPN. Habrá tiro de esquina para la manada, el tercero del partido para ellos, 44 minutos, 0 por 0. Detrás de la pelota Samuel Elvir, el centro de Elvir al primer poste, la pelota que cruza.